Más hernito de vento, novia mía, novia mía, casame de plata y de oro, al que me muestre. Novia mía, novia mía, por tu cargas o sea, como tiempo lleva a querer, por llevarte a los santadores, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía, novia mía, Sabor, Sabor, Sabor. Esta novia mía, va a servir con el vento, de noche y de día, no sé lo que siento. Cara tan bonita, cara tan bonita, va a ser mi tormento. Novia mía, novia mía, casame de plata y de oro, al que me muestre. Novia mía, novia mía, por tu cargas o días no serás, tu roger, me voy a vivir. Novia mía, casame de plata, casame de plata y de oro, al que me muestre. que sin ti no quiero a nadie no me haría no me haría no me haría no me haría